Oye, Félix, ¿tú sabes cuál es la primera cualidad que tienes que tener para entrar al equipo de fútbol mexicano? ¿La primera qué? ¡Cualidad! ¡Cualidad! Yo dije, bueno, a mí sí me ha pasado eso. ¿Cuál, cuál, cuál? Ser hermoso. Ser hermoso. ¿Cuál es la otra? Tener buena pierna. ¡Bien! ¿Cuál es la otra? Pues tener puntería. Oye, no, te equivocaste. Esa no. Ese es uno de los defectos. ¿Cuál selección? Depende, porque... No, la mexicana. ...méxico, pues sí, pum, para arriba. Ah, por eso, es que estamos viendo a los morrillos que están tirando... ...dónde está el portero. Bueno, pero lo más importante es que somos Tres Gruperos, que estamos contigo todos los días a las cinco y media de la tarde aquí por Televisa Mexicali. Y también es muy importante decirles que él es el Saico, yo soy Félix, el señor es Carter y Raúl es Raúl con Z. Y nosotros somos Tres Gruperos.